El virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, llegó a México en 1983, y no fue reconocido sino hasta 1985. Para tal momento, el número de personas infectadas en el país era de 63, siendo solo 17 los casos de diagnóstico conocido. Con el inicio de la epidemia, niños y adolescentes no estaban considerados. Es hasta 1988 que se da a conocer el caso de una mujer con VIH embarazada. Así como los casos de niños que nacieron con el virus. Al inicio de la epidemia veíamos a muchos niños pero morir. Todos se morían. Eran desafortunadamente muchos pacientes hemofílicos. Entonces, en aquella época, muchos de los niños hemofílicos, si no es que todos, estaban infectados con VIH. De tal manera que no teníamos mucho arsenal de medicamentos. Usábamos solamente el ácido budina. Y, pues, desafortunadamente los niños llegaban con avances ya de infecciones oportunistas, ya con padecimientos muy avanzados. Y la verdad es que todos, todos casi se morían. A lo largo de la evolución de los medicamentos, al inicio de la epidemia, como lo repetí hace 25 años, pues utilizábamos solo uno. Después ya hubo dos. Y hoy actualmente se tienen que usar tres medicamentos que actúan en diferentes sitios. Y estos tres medicamentos son los que se deben de utilizar. No es aconsejable usar uno solo o dos. Tienen que ser tres antirretrovirales para que tengamos un mejor efecto contra este virus. La pandemia de VIH ha evolucionado desde que apareció más de 30 años y la feminización de la enfermedad, del padecimiento de la pandemia, ha surgido a raíz de las pruebas rápidas que son aplicadas en toda la población, pero en particular a mujeres embarazadas. En 1996 se dio a conocer el tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA, un conjunto de tres medicamentos que ayudan a controlar el virus, tratamiento que actualmente sigue en uso. Anualmente, el Instituto Nacional de Perinatología atiende entre 45 y 50 casos de mujeres embarazadas con VIH, quienes son canalizadas por diferentes instituciones de salud y de los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, Capacits. Yo me enteré el 30 de abril del 2015 que era VIH positiva. La verdad, pues sí, fue algo muy duro. Ya tenía siete meses de embarazo y pues lo que más me preocupaba era mi hija. Sí me hice pruebas, me hice una a los 16, una a los 19 y de ahí ya no me hacía, pero pues yo me cuidaba siempre y tenía parejas estables. Se nos rompió el preservativo y él no sabía que estaba enfermo, yo tampoco lo sabía. Él se ve normal, no se ve enfermo, se ve como cualquier persona, entonces yo no me imaginé que él estuviera contagiado. Hice el prenatal a los cuatro meses de embarazo y había salido todo bien, había salido negativo en VIH. Cuando tenía siete meses fui al centro de salud a que me dieran el pase para el hospital y ahí me hicieron una prueba rápida de VIH y resultó positivo. Pues fue muy feo porque pues yo iba sola al centro de salud y pues, o sea, desde que entré pues como que algo no estaba bien porque me hacían tomas y tomas y tomas rápidas y no me pasaban y yo veía que las demás personas pues las pasaban rápido. Y ya después pues me pasaron y ya me dijeron que pues es que habían salido unas positivas y unas negativas así que entonces pues me tenían que hacer un estudio más, pues mejor, ¿no? Con tomas de sangre y así. Y pues ya me mandaron desde ese mismo día para acá y desde ahí me ingresaron aquí. La transmisión de enfermedades o infecciones de madre a hijo es conocida como transmisión vertical y puede ocurrir antes, durante y después del parto. Para evitarla se lleva a cabo la profilaxis. Existen tres momentos en que el bebé se puede infectar de una mamá que tiene infección por VIH. El primer momento es durante la gestación. Esto es porque puede haber un desprendimiento parcial de placenta donde los virus pueden penetrar de la madre hacia el bebé. Otro momento muy importante y el que tiene mayor posibilidad al nacer por vía vaginal el bebé, llenarse de secreciones vaginales y con la carga viral materna de la madre adquirir la infección. Y el otro momento importante es a través de dar lactancia materna. Debemos de evitar la lactancia materna dando sucedáneos de fórmula, fórmula maternizada. Actualmente podemos dividir a las pacientes en pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Las mamás que son de alto riesgo son aquellas que tienen un reciente diagnóstico en el cual no se ha podido dar por lo menos un mes de terapia antirretroviral. También que pueden tener una ruptura de membranas o que desconocemos la carga viral que tiene la paciente. Una paciente que nos llega con una prueba rápida y que desconocemos la carga viral. Las pacientes de bajo riesgo para transmisión vertical a su bebé va a ser aquellas que tienen una terapia antirretroviral desde el momento en que se diagnostican. Puede ser en el primer trimestre, segundo trimestre o por lo menos que tengan un mes de terapia antirretroviral. También son aquellas pacientes que tienen una adherencia adecuada a la terapia antirretroviral. Es decir, que se toman sus medicamentos en la posología adecuada. Es decir, si los medicamentos son cada 24 horas sin que se les olvide o cada 12 horas también tienen que llevar estrictamente los horarios de ingesta de los antirretrovirales. Desde que llegué pues me hicieron una carga viral, pues sí salió positivo y me mandaron medicamentos. Empecé a tomar los medicamentos desde que ingresé aquí. Cuando, bueno, mi embarazo pues fue normal. Después de que ya entré aquí, mi cuerpo pues sí reaccionó bien a los medicamentos. No tuve ningún contratiempo con mi hija ni nada. Cuando me programaron para el 17 de junio de 2015. El 16 a las 6 de la tarde se me rompió la fuente y no me había tomado los medicamentos que se tenían que tomar. Ya después tuve que cumplir un ayuno y me pasaron a quirófano y nació mi bebé bien. Una vez que nace el bebé, también vamos a otorgar una profilaxis ahora encaminada hacia el recién nacido. También dividimos las profilaxis en profilaxis de bebés que son hijos de madre con alto riesgo y de madre con bajo riesgo. Los bebitos con una probabilidad de alto riesgo se les van a dar tres medicamentos. Esta combinación de tres medicamentos, dos de ellos, todos son vía oral, se van a dar durante un mes y el tercer medicamento antirretroviral durante 15 días. Y los bebés que son de bajo riesgo, la profilaxis solamente va a ser con una antirretroviral, también en suspensión en vía oral durante un mes. Nada más cuando nació, por un mes más o menos, se tomó lo mismo que yo, es sido budina y la mi-budina. En todos los bebés lo que se debe de realizar es un seguimiento. Después de dar la profilaxis antirretroviral, desde el nacimiento hasta las 72 horas de vida, se realizan cargas virales para detectar el virus de VIH en el recién nacido. A los tres meses, entre los dos a los tres meses de edad del bebé, se debe de realizar otra prueba de carga viral y una última a los seis meses de edad. También a los 18 meses debemos de realizar el último estudio, que es una ELISA para VIH. Los niños menores de 18 meses van a tener los anticuerpos maternos, por eso no es adecuado indicar una prueba de ELISA en niños menores de 18 meses. El mecanismo principal de la transmisión de los niños en este momento en todo el mundo es por vía placentaria. El otro escenario es aquel niño que ya tiene sus cinco o seis años de edad, que está tanto, se ha enfermado, que lo llevan al hospital, le toman la prueba, sale positiva al niño y ahí se detecta la mamá. Yo fui diagnosticada a raíz de mi bebé. Él empezó con problemas digestivos, algo del riñón, su hígado estaba muy infartado. De ahí le empiezan a hacer varias pruebas, entre ellas la de VIH. Por X razón yo no recuerdo en sí que yo le haya autorizado o como me hayan dicho para hacérsela, pero sale positiva. Posteriormente lo trasladan y empiezan el tratamiento ahí. Nos mandan llamar a toda la familia, a mi esposo, a mi otro hijo y a mi mamá y a mí. Nos las hacen y de todos nada más salgo yo positiva. Me preguntan que si yo me había hecho algún tatuaje, alguna transfusión, alguna cirugía. No me dijeron el lapso, pero me dijeron antes de tu parto qué fue lo que hiciste. Yo les comenté, no hice nada más que arreglarme un diente, me empecé a arreglar los dientes y me dijeron, ups, por ahí puede ser. Ya que se hace el diagnóstico, nosotros tenemos un promedio de hospitalización de alrededor de unos 8 a 10 días dentro del hospital. Porque tenemos que evaluar hasta qué tanto avance lleva el virus de afectación en nuestro organismo. De esta manera se inician las interconsultas para valorar tanto con los estudios de imagen como el punto de vista de los especialistas. Vamos a empezar con una valoración por el neurólogo, con una tomografía, con una valoración por el oftalmólogo, el otorrinolaringólogo, el estomatólogo, que es el dentista, que es muy importante. Y de esta manera vamos a tomar prácticamente todas las interconsultas. Se le inicia en automático el tratamiento antiretroviral triple combinado para este padecimiento en especial. Yo creo que lo que más me impactó fue el saber que tenía el diagnóstico. Fue una reacción de shock bajarme desde el octavo piso hasta la carretera de circuito. Prácticamente correcto. Yo no aceptaba la realidad. ¿Tu hijo sabe su diagnóstico? No como tal, no lo conoce con la palabra VIH, pero sí sabe que tiene que llevar a un tratamiento y sí sabe qué medicamentos toma. Yo cuando veo que ya son las siete para las ocho, siempre digo, bueno, voy a esperar otros tres minutitos y ya me lo tomo. Son dos pastillas y un jarabe. Los medicamentos que yo tomo son para que quiten todos esos virus que yo tengo dentro de mi panza. Y cuando cae jarabe, se forman unos holgaditos de plástico. Ellos van a atacar al virus más grande porque son los más fuertes. Pastillín y pildorín atacan a los otros virus. Gracias a que yo tomo esto, me ha ayudado mucho y la verdad sentirme bien y seguir creciendo para ser más fuerte. El tratamiento médico que lleva una persona portadora de VIH es sumamente importante. Así también su bienestar emocional. Por ello existen asociaciones que brindan ayuda psicológica. Una de ellas es la Casa de la Sal AC, que cuenta con métodos para las distintas necesidades de los pacientes. Fundamentalmente es el acompañamiento psicológico a las personas que viven con VIH y su entorno, familiares, pareja, hijos. Que es en donde Casa de la Sal incide primordialmente. El acompañamiento psicológico implica desde que son notificados, que inicien tratamiento antirretroviral, todos los efectos colaterales que luego a veces se presentan con los tratamientos y hasta la revelación del diagnóstico a su pareja o a sus hijos. ¿Cómo llegó a Casa de la Sal? Bueno, hay enlaces hospitalarios. Ahora sí que nos registramos, digamos, como te decía, yo entré primero al curso de adherencia, en donde te enseñan lo que es el diagnóstico, la diferencia entre VIH y SIDA, que no es lo mismo porque siempre lo catalogamos igual. VIH es ser seropositivo, tener el virus en tu cuerpo pero no activo. El SIDA es cuando ya estás en una fase con alguna complicación en tu vida. Te puede dar, no sé, neumonías. Nunca vas a morir, eso que quede bien claro, nunca vas a morir por VIH. Mueres de las enfermedades externas, de todo lo que conlleva, porque a lo mejor te de una gripa mal cuidada y que también no hay el apego. Yo creo que la responsabilidad de uno mismo es el autocuidado. La confrontación es muy grande. Al principio, nosotros ofrecemos este acompañamiento porque resulta un alto impacto para ella. Un momento de alegría, de saberse que van a ser madres, resulta un poco ensombrecido por la cuestión del diagnóstico. Empiezo a asistir a las pláticas que dan, que la primera fue la de adherencia. Ahí, pues, te enteras de muchas cosas que tú quedas como impactado, ¿no? No lo aceptas fácilmente, es un dolor muy fuerte. Yo fui mucha negativa. Le hicieron dos pruebas a mi hijo nuevamente para ver si era cierto. Resulta positivo todo. Él tenía un año seis meses. Él fue diagnosticado en el 2008, exactamente un 14 de febrero. Entonces, fue, pues, para nosotros muy marcado, ¿no? En ocasiones, las mujeres piden más apoyo por el vínculo con su pareja. Sienten presión de cómo van a hablarlo con su pareja. O descubren que tal vez sea su pareja quien probablemente las infectó. Bueno, según los estudios que me hicieron la primer carga viral, pues, tenía yo más o menos un año de haberme contagiado. Entonces, probablemente fue el papá de mi hija. Pero yo no le quise decir nada. O sea, él no sabe tampoco. Él desde un principio, desde que yo me embaracé, pues, como que se hizo un lado. O sea, todo el embarazo no estuvo con nosotras. O sea, si estaba molesta con él, pues, la verdad, así lo dije, no. No quise que él supiera nada. También hay grupos de escuela para padres. ¿Por qué? Porque pasa un momento en donde ya la crisis no es tan grande, tan marcada. No están en un momento de shock. Y, entonces, ya empiezan a visualizar a su hijo o a su hija con las necesidades como cualquier otro bebé. Empiezo a asistir con mi hijo a escuela para padres. Y me encanta porque me gusta compartir lo poco, lo mucho que he aprendido. Pero, sobre todo, que sepa la gente que no estamos solos. La Casa de la Sal AC, además de brindar apoyo psicológico, cuenta con un centro que alberga a niños y jóvenes que nacieron con el virus y que no pueden desenvolverse en su núcleo familiar. Los factores son diversos. Algunos de ellos porque al inicio de la pandemia, pues, sus padres, padre, madre, fallecieron de esto mismo y quedaron en contexto de ofrandada. Entonces, no hubo quien se hiciera cargo de ellos. Actualmente, lo que sucede en la mayoría es que tienen alguna circunstancia que los vulnera, sobre todo violencia intrafamiliar. Esto hace que los chicos lleguen a veces desde bebés hasta de edad escolar, a veces adolescentes. La forma en como se trabaja con ellos es, en gran medida, como se hace en un hogar. Se tienen guías que vendrían siendo las que los acompañan más cercanamente en su día a día. Pero tratamos de que ellos se empoderen en cuanto a su tratamiento, a que tengan una muy buena adherencia a su tratamiento, porque el tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH es de por vida. Hasta el momento no se ha encontrado una nueva medicina que pueda encontrar una solución al 100%. Pero sí un control muy exitoso que permite que las personas tengan su vida normal. Lleguen a la edad adulta, adulta mayor, incluso ya se está alcanzando la tercera edad. Personas que de mucho tiempo atrás, 30 años, 25 años, 28 años, tienen viviendo con el virus y que tienen una excelente calidad de vida. Entonces nuestra proyección con los niños es eso, que se vean a futuro con estas opciones de crecimiento, con estas oportunidades de desarrollo. Hoy en día, la verdad de las cosas es que ha cambiado pero tajantemente el pronóstico. Si nosotros tomamos de forma adecuada nuestros tratamientos en la mañana y en la noche, que son cada 12 horas, esto también lo hemos visto como ha evolucionado la adherencia y el apego. Anteriormente cada 6 horas, cada 8 horas, hoy cada 12 horas se están consumiendo y ya posteriormente se les da incluso cada 24 horas. Entonces hemos visto como aquel niño adolescente que toma bien sus medicamentos cada 12 horas, el niño va a tener un buen apego, va a responder bien a los medicamentos, va a poder tener una calidad de vida excelente, poder estudiar, viajar, trabajar, va a poder hacer su vida totalmente normal siempre y cuando consuma sus medicamentos de forma adecuada. Hoy en día es como si fuera un niño con un problema crónico, una diabetes o una hipertensión o una cardiopatía en donde tiene que consumir su medicamento todos los días. Es un niño muy normal, le encanta estar jugando, oyendo música, bailar, cantar. Lo que más me gusta es jugar con mis amigos a lo que sea, por ejemplo a las atrapadas, a las escondidillas, a los superhéroes, a todos, por favor si tienen muchos amigos sean como yo, muy creador y amiguero. Hay meta-análisis en donde hay 533 mujeres, por ejemplo todas infectadas con VIH y todas tomaron su medicamento durante el embarazo y de todas estas 533 mujeres en diferentes estudios solamente se infectaron alrededor de 2 o 3 mujeres, imagínense. En el Instituto Nacional de Perinatología desde hace 14 años tenemos 0% de transmisión vertical. Ninguno de los bebés de 470 mujeres que se han atendido en los últimos 14 años se ha infectado. Nació mi bebé bien, hasta ahorita está bien, ella está saludable, está sana y pues yo me encuentro indetectable, mi cuerpo ha seguido avanzando bien con los medicamentos. Nos ha tocado el honor de acompañar a la primera mujer que dio a luz su bebé, el joven ya está por cumplir 16 años y bueno, reforzamos con ellos justamente también el que el no haber nacido con virus es una primera etapa, pero también los niños que van creciendo libres de VIH al menos por vía vertical se tiene que seguir reforzando la vía sexual. A pesar de que sigan las campañas, hay mujeres que no se toman la muestra, se sienten perfectamente y pues pasa inadvertido el embarazo y de esta manera se dan cuenta años después. Quiero invitar a todo el público a que se realice, toda mujer embarazada, una prueba de VIH. Es muy importante que la soliciten, dado que pueda ser la diferencia entre que el bebé nazca infectado por VIH o no. El compromiso social ante el VIH lo primero es cuidarnos cada uno de nosotros, saber cuáles son las vías de transmisión, que son tres, perinatal, sexual, sanguínea, identificar cuáles son las que yo puedo estar más en riesgo y asumir un cambio de actitud y de conducta para que exista esta cultura de la autocuidad. Existen en todo nuestro país las clínicas que son los capacites en donde pueden acudir y ahí se pueden hacer las pruebas de diagnóstico rápido, pruebas que son en minutos y con esto se puede detectar. Lo más importante es que debemos de actuar sobre todo los adultos, tener una actividad sexual con responsabilidad. En los niños tenemos que tener una educación sexual para que tengamos la prevención porque con el uso del condón es la única manera que podemos prevenir que se transmite este padecimiento. Una situación en un problema de salud pública que tenemos es el embarazo en el adolescente, entonces tenemos que evitar precisamente esos embarazos en adolescentes, que es un adolescente que no tiene la infección pero de la misma manera la pueden adquirir y entonces estamos ahí con dos problemas importantes. Pues que siempre se cuiden y que se hagan estudios porque hay gente que ya llega al hospital ya demasiado tarde cuando la enfermedad ya no es VIH sino es SIDA, entonces tienen que hacerse estudios y si salen positivos pues ni modo de echarle para adelante, no hay de otro. Porque hay mucha gente que se contagia y hasta que están embarazadas como yo se enteran que están infectadas. Pues que le echen ganas todas las que estén pasando por lo mismo y que no se dejen caer y que nunca permitan que alguien las discrimine porque todos somos iguales. Pues que más quisiera que nunca tuvieran esas experiencias, que el autocuidado sea siempre, no de un minuto, no de un mes, sino de siempre. Pero algo muy especial yo creo sería que nos permitan vivir como lo que somos seres humanos. No somos un diagnóstico, 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 somos seres humanos.